¿Qué es la inclusión de la democracia? También la inclusión debe ser una inclusión que sea real, una inclusión de las personas no solamente opinen sino que participen, debe ser una inclusión participativa y en eso estamos trabajando. Porque creemos que no hay desarrollo sin participación, no hay desarrollo sin diálogo y no hay desarrollo sin las personas que forman parte de él. Los pueblos afrodescendientes representan 30% de la población de América Latina, los pueblos indígenas más de 10%. Sabemos que esto ya es 40% de la población de América Latina y no estamos escuchando estas voces en la formulación de las políticas públicas en los países. Nosotros realizamos aquí en el BID varios estudios que demuestran que la perspectiva afrodescendiente y indígena está bastante ausente en los sectores formales de poder. Es una reivindicación de atención del Estado a una población que durante siglos vivió desatendida de los gobiernos. Es decir, el Estado es una construcción histórica, es un artefacto nacido de la vida, de la acción, tanto colectiva como individual. Es el reconocimiento de la sociedad, es la manera como nos organizamos en la gente. Por lo tanto, el Estado debe, en términos de obligación, de responder a la gente. ¿Qué es lo que pretenden las políticas públicas al final? De garantizar que los servicios que ofrece el Estado se los ofrezca en condición de igualdad a aquellos sectores excluidos, en este caso indígenas y afrodescendientes. Eso es. Desde la División de Género y Diversidad del BID, estamos trabajando para apoyar el desarrollo con identidad y la inclusión social de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones diversas en América Latina y el Caribe. Estamos comprometidos a promover políticas de inclusión con identidad, mejorar la calidad de servicios, fomentar el empoderamiento económico, impulsar el desarrollo de gobiernos inclusivos y mejorar la recolecta y difusión de estadísticas inclusivas. Creemos que el primer paso es tener diálogos como los que estamos teniendo, poder compartir experiencias, establecer puentes de cooperación y poder aprender juntos de cómo caminar en la dirección correcta. Y creo que como región tenemos muchos diálogos, muchas resoluciones, muchas experiencias. Solo falta claramente la voluntad de ponerlas en conjunto. Creo que en primer lugar es una cuestión de hacer lo que es correcto, ¿no? Porque si miramos en nuestra sociedad, en el caso de Brasil, se nota que la población, más de la mitad, es afrodescendiente. Pero si miras en las compañías, hay muchos pocos. La mayoría están las plantas, las fábricas. Entonces se nota que algo no está bien. Es obvio que hay que hacer alguna cosa. Realmente analizar la pobreza y las políticas para erradicación de la pobreza desde una perspectiva multidimensional que cruce las variables de raza, etnicidad, género y otras, nos permiten efectivamente no solo sacar temporalmente a la gente de la pobreza, sino sacarla permanentemente, incluyéndola económicamente. El racismo y la discriminación son profundos y su impacto es terrible en la construcción del futuro. Que es hora de convencer a los gobiernos y las empresas que la diversidad de inclusión generen más crecimiento y mayores utilidades. América Latina es bastante diversa y la riqueza de la región viene de esta diversidad. Gracias. 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 Gracias.